Pepe Carvalho, detective. Si no hablas, te vuelo la estrella. ¿Quién es? Tal Walter. Cuando Pepe encuentre a tu madre, ya verás cómo todo se arregla. Mujer despuartizada encontrada en un basurero. Dígame si sabe dónde puede encontrarla, pero no me lloré en el hombre. Amón se ha debido de matarla con un silenciador unos minutos antes de llegar nosotros. Es un cabrón, pero es el mejor detective de Barcelona. Te sientes muy macho. ¿Ya lo has visto? Aquí se acaba su carrera, señor Carvalho. Debería dejar de morir por hacer las cosas a su mano.